La Universidad Inca García Lazo de la Vega se convirtió en la decimonovena casa de estudio superior que deberá cesar sus funciones en los próximos dos años tras no lograr el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNED. De acuerdo a la resolución del Consejo Directivo de la SUNED emitida anoche, esta casa superior de estudios, fundada en 1964 y con más de 16.000 estudiantes, queda impedida de inmediato de convocar a procesos de admisión para nuevos ingresantes bajo cualquier modalidad. La decisión de denegar la licencia institucional se debe a que la universidad no demostró el cumplimiento de ninguna de las condiciones básicas de calidad, indispensables para la prestación del servicio educativo universitario en el país. Algunas de ellas son el desorden de gestión organizacional, carecer de un plan de estudios para todos sus programas e inconsistencia en sus proyectos de investigación. De otro lado, la universidad con licencia denegada Telesub afirmó que seguirá en funciones luego de que un juez de Bagua en Amazonas admitió una medida cautelar a su favor en contra de la SUNED. El Centro de Estudios de Propiedad de José Luna Galvez busca revertir la resolución que le obliga a cerrar. Sin embargo, esta madrugada la SUNED emitió un comunicado cuestionando el fallo y asegurando que impugnará la decisión judicial debido a que dicho juzgado carece de competencia. El Centro de Estudios de la SUNED